Envío saludos fraternos y mis mejores energías desde el municipio de Silvia, Cauca. Soy Viviana Tombey, indígena del pueblo Mizar. Trabajo con tejeduría como herencia de mis mayores y elaboro bisutería desde hace cinco años. Hoy trabajo desde nuestro taller llamado Satseya, la casa del colibrí en español, que significa traedor de buenas noticias. Les hago una invitación a que continuemos juiciosos, cuidándonos y cuidando de los nuestros, trabajando con amor como lo hemos venido haciendo. Nosotros nos quedamos en casa. Gracias.